Muy bien, estamos en regreso con más de nuestro programa y estamos ya aquí en la época, en la costa, en época de playa, ¿verdad? Así es. Y siempre nos preocupamos por esa regia, no solamente en nuestro cuerpo, nuestro físico, sino que también cuidamos mucho nuestra depilación. La piel, más que todo. Nuestro cuerpo luzca bien, nuestra estética. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la depilación íntima. Así es, y es que a veces las personas dicen, bueno, ¿y qué depilación? Porque hay algunos tipos de depilación, inclusive yo te decía hace un momento, hay la depilación definitiva. Pero, ¿qué cuidados hay que tener para este tipo de depilación? Porque obviamente estamos hablando de depilación íntima y tienes que tener ciertos cuidados de personas con pieles muy delicadas, que se irritan de la nada. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, todo lo relacionado a la depilación íntima la vamos a conocer en la siguiente. La depilación íntima es una práctica bastante extendida en el sector femenino. Y en esta existen varios mitos acerca de los beneficios y riesgos de depilarse los genitales. Una depilación o un corte de la zona genital o de la zona axilar con poco cuidado podría, por otro lado, provocar un problema como es el más frecuente una pseudofoliculitis. O una foliculitis, que es la inflamación del aparato, del pequeño aparato por donde aparece el pelo. Inclusive puede ser una foliculitis aséptica, es decir, que no esté involucrado ningún germen, simplemente mecánica, porque se lastima el orificio por donde sale el pelo durante el procedimiento. Dentro de los puntos como ventaja de la depilación podríamos mencionar que, cuando te depilas con cera de forma gradual, el vello se va debilitando, por lo que en algunas zonas deja de crecer o es mucho más débil y fino. La sensación mayor de limpieza hace que te sientas más ligera, fresca y atractiva. Y esto aporta seguridad y mayor autoestima. Si el paciente, después de estos procedimientos, refiere ardor, dolor, picazón, malestar, sensación de disconfort, debería visitar al especialista para definir qué tipo de cuadro tiene. Si es simplemente una simple irritación postraumática o si hay una sobreinfección añadida. Por otro lado, debemos tener en cuenta ciertas pautas a la hora de depilarse la zona genital. Si recortas el vello antes de empezar el proceso de depilación, te será más fácil eliminarlo después. Si optas por afeitarte la zona, el agua caliente contribuye a abrir los poros facilitando el proceso. Y si usas cera, retírala siempre del sentido contrario al crecimiento del vello. Y recuerde, si va a asistir a algún centro de belleza para realizarse este procedimiento, tiene que tener en cuenta que esté en óptimas condiciones de higiene para evitar cualquier inconveniente.